¿Cuál es su nombre? Teresa Shikai Gómez. ¿De dónde nos visita usted? De la aldea Lacanóa, Patricía. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 41 años. 41. ¿Cuántas veces ha venido usted acá al centro materno de Patzum? La primera vez. ¿Qué fecha ingresó usted acá al servicio? La verdad que yo me vine a inscribir el... Ay, la verdad que no me acuerdo qué fecha, pero sí la semana pasada porque yo no mucho sabía de esta materna edad. ¿Cómo le pareció el servicio desde que usted vino hasta la fecha, hasta este día? Yo, pues para mí me pareció muy bien porque se atiende bien todo y los servicios. ¿Cómo le pareció el trabajo tanto de los médicos que la atendieron como también de los auxiliares de enfermería durante su parto? Muy bien, sí, muy bien porque atienden bien a las personas. Y sí, gracias a Dios también se me atendieron. ¿Algún comentario que usted desea hacer acerca del servicio o en algo que nosotros podemos mejorar para brindar una mejor atención tanto a las personas de Patzum como de otros municipios aledaños? Sí, pero para mí lo que han hecho, sí, para mí todo, todo, sí, todo bien. Muchas gracias, esperamos contar con usted en próximas oportunidades o que usted tal vez nos pudiera traer algún vecino, algún amigo para que pueda venir a este centro asistencial. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes.